La Lombardía Italiana María, ¿y las cabras? ¿y las ovejas? No sé, papá. ¿Las de qué hay? Ve, búscalas. Yo estaba andando macas así, chiquitos, pequeños. Ahí mi padre me acogieron que quedé acá. Ahí conocí a ella. Como no conocíamos nosotros antes, madrecitas, tenía miedo. De ahí me dijo, ¿por qué me tienes miedo? Me acariciaba, me conversaba. Me regalaba caramelito. Ay, ya sea, me conquistó. Ay, si yo también llegué a querer a ella. Como mi mamá me trataba así. María. María. María no regresa. No está María como ustedes. María no ha regresado. Vamos, vamos a buscarla, vamos. Vecinos. Ofrachesco. Vecinas. Vengan, ayúdenme. ¿Qué te pasó? La María se ha perdido. María, ¿qué pasó? La María no regresa. ¿Qué ayudaremos a él? Vamos, vamos, vamos a buscarle. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estamos con los dos vecinos? Vamos, vamos a buscarle. Ven, hijita, vamos a rezar por tu hermanita, para que la vipincita nos la devuelve. Sí, mamá. ¿Qué pasa con las cabras? Y no has vuelto. Cuidámonos. Vennos por allá. María. 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 María, 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 te hemos buscado toda la noche y al fin te hemos encontrado. Venga, venga, ¿no ha tenido miedo? No, no, papá. ¿Por qué? Si tú siempre tienes mucho miedo. No, porque aún conserva mi corazón la gracia de la comunión. El Señor me ha custodiado. Me di cuenta de que me había perdido. Era de noche y no veía nada, así que me acurruqué aquí. Recé y le dije al ángel de mi guarda que busque a mis cabras y ovejas. Gracias a Dios y a la Virgen, estás a salvo y te hemos encontrado. Hija mía, qué susto nos has dado. Nuestras oraciones han sido escuchadas. Pero, María, ¿te dio más miedo? ¿Perderte la montaña o lo del fuego? Mucho más lo del fuego que tenía hace 7 años, pero aún así me protegió el vecino. Cuéntanos, cuéntanos. ¡Vecinos! ¡Francés, coja! ¡Encontramos a María! ¡Pero Dios, María, te encontramos! Gracias a Dios, que se dirán. Gracias. Y así corría el tiempo y la vida, entre sucesos impresionantes y acontecimientos inesperados, entre ideales sublimes y confidencias fraternas con su hermana Catalina. Mi hermanito, cuéntame. ¿Por qué quieres irte tan lejos? Además, necesitas de mucho dinero. Por ejemplo, yo no me casaré. Viviré aquí para el Señor. ¿Por qué no haces tú lo mismo? Tú puedes quedarte en el mundo. Yo no. Yo tengo que irme. Yo quiero ser religiosa, misionera. Quiero estar junto a los leprosos. Pero, ¿puedes hacer mucho bien para este pueblo? No. Yo tengo que irme. ¿Y quién te va a aceptar? Si no tienes ningún título ni dote. Ir a la hermana Lega, servidora. ¿O portera? De hermana Lega, ni soñarlo. ¿Y has pensado en la reacción de mi padre, de mi madre y de nuestro párroco, el señor Bartolo? Estoy segura de que ellos no lo van a aceptar. Sí, así es. Pero lo que hemos hablado ahora, ¿cómo puedes decírselo a nadie? Es así como la joven María, entre los quehaceres del día a día, sigue consolidando su idea de viajar por el mundo como misionera. ¿Quién te enseñó ahí a dejarte ir a la escuela? ¡Ay! Es inútil que grites. Ahora vuelves conmigo y ya veré. ¡María! A ver si eres bueno, porque para malo quieres un largo rato. Perdóname. Pídele perdón a nuestro buen Dios. Pídele perdóname, señor Lama, perdóname. ¿Y tú? ¿Cómo lo sabes? Me he bajado en la cabeza. No, mentiros. Chao. María nació el 16 de febrero de 1883 y cumplidos los 21 años, María Auxiliadora le abre el camino y es aceptada en el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Tras una dolorosa despedida de los suyos, se va a Turín y luego a Niza. Después de unos días, su ilusión se ensombrece por la nostalgia de los suyos y de su pueblo, a tal punto que repercute en su salud y le produce graves dolencias. Pobre niña, tal vez se equivocó en el camino. Más tarde, sería ella quien atienda a los enfermos con mucha devoción. Buenos días, San María. Buenos días, mi buena Marina. ¿Cómo sigues? Yo no estoy bien. Te voy a cuidar, no te preocupes. Confiemos en Dios y en María Auxiliadora y te mejorarás. Espero, espero servir a muchos enfermos en tierras lejanas. A los leprosos. Ayúdame, señor. San María, yo creo que tu omisión no está con los leprosos, sino en la... ...para la arriesgada travesía. San María, yo creo que tu oces. San María, yo creo que tu oces. Son María, yo creo que tu oces. San María, yo creo que tu oces. San María, yo creo que tu oces. Usted a celebrar, tu oces. Son María, yo creo que tu ebas a celebrar. ¡Alta! 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 ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Tú curando mija! ¡¡Tú hamacas pasando! Tú, balas sacando, nosotros, a todos, ayudando.